Te he seguido desde hace tiempo, pero ahora que te hago falta ya, no me mereces. Tus cárceles de desencanto, los artistas de polvo blanco cuentan tanto de ti. Vas a hallarte la cabeza, a sangrarte las orejas. Vas a hallarte la cabeza, vas a hablar de mí, vas a hablar de mí. Nunca he estado en esta movida, va acá y te hago subir arriba, cuentos para dormir. Prefiero seguir mi camino, me da igual quién son tus amigos, no, no estoy convencido. Vas a hallarte la cabeza, a sangrarte las orejas. Vas a hallarte la cabeza, vas a hablar de mí. Vas a hablar de mí. Vas a hallarte la cabeza, a sangrarte las orejas. Cuando suene en tu cabeza, por fin sabré que sí, lo voy a conseguir. Por fin, por fin, por fin, por fin sabré que sí, lo voy, lo voy, lo voy a conseguir. ¡Gracias! ¡Gracias!